qué tal mis amigos como están en este vídeo les quiero dar una explicación rápida de cómo usar este cortador este saca tientos de plástico que son muy comunes en el mercado libre en aliexpress lo hago porque mucha gente me ha comentado que no puede sacar tientos la verdad es que no tiene mucha ciencia lo que yo veo que en lo que la gente se equivoca es que el jalón tiene que ser en diagonal tiene que haber una leve inclinación aquí les estoy dando como dos técnicas pero si se fijan en las dos estoy inclinando un poco el tiento hacia la derecha para que la navaja saque el tiento y no se troce amigos este tipo de cortador también lo pueden usar con cuero crudo pero yo les recomiendo que antes de usarlo le pongan un refuerzo en la pared de adentro del cortador porque con el cuero crudo de volada lo van a cortar y lo van a lo van a trozar entonces para que les dure un poquito más les recomiendo que primero le pongan ahí un refuerzo de alguna laminita de una lata de atún o algo y así les va a durar mucho tiempo amigos es un vídeo rápido nada más para explicarles por qué mucha gente ha tenido dudas espero les sirva saludos mis amigos y